Buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición poder tener este espacio en donde podemos compartir un consejo de las Sagradas Escrituras. Nuestro objetivo, nuestro deseo es que vuestros corazones, vuestras vidas sean fortalecidas, restauradas, consoladas, sean bendecidas a través del consejo de las Sagradas Escrituras. Esta mañana agradecemos al Creador, a nuestro Padre, porque nos permite traer esta palabra a vuestros corazones. Pero antes de iniciar con la enseñanza, quiero poner a vuestra disposición cuatro números telefónicos para que usted nos llame si está pasando por un momento adverso, un momento difícil, y podamos integrar esas peticiones al reloj de oración de la congregación donde el Señor nos permite ministrar. Y tenemos clara seguridad, clara confianza, que cuando unimos nuestras voces, cuando nos ponemos de acuerdo para presentar las diferentes peticiones a nuestro Padre, Él interviene de manera muy especial y de manera sobrenatural. Los números telefónicos son 55 38 90 70 65, 55 13 02 38 40, 55 42 45 04 74, 55 48 50 38 44. Nos dará mucho gusto auxiliarle en la intercesión en la oración y agradezco a nuestro Padre Dios por el equipo de hermanos que nos ayudan en los teléfonos para anotar su nombre y petición. Y también agradecemos al equipo de intercesión que a diferentes horas del día clama, pide, intercede a favor de nuestros hermanos que manifiestan alguna petición. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia en la carta a los hebreos, en el capítulo 12, versículo 28. Vamos a tomar este texto como base a lo que queremos compartir. Hay una invitación, hay una reflexión que el Espíritu de Dios habla a través del apóstol Pablo y le escribe a los hebreos, a los hebreos y los hebreos son aquellos que están conectados con la Jerusalén de arriba, los que están incorporados a la nación celestial, a la patria celestial, a los herederos de la gracia, a los que reconocen al Creador, al único y soberano Dios, a los que reconocen el amor de ese Padre. Esta carta, este mensaje va dirigido al pueblo de Dios. Y escribe lo siguiente, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, hemos recibido un reino inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Cuando nosotros vemos este mensaje de cómo el Señor nos ha incorporado a ese reino, entonces hay un rey y en ese reinado existe ese rey que es nuestro Padre, el Creador del Universo. Y de ese reino, dice la Escritura, que emana toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende, es otorgado a los hijos, enviado por el Padre de las luces, así lo dice la Escritura. Pero manifiesta cómo ese Padre dice que no hay en Él cambio, no hay mudanza, no hay en Él sombra de variación, sombra de rotación. Entonces, ese Padre no cambia, no está vacilando. Cuando Él promete algo, lo cumple. De Él viene el don perfecto y toda buena dádiva. También dice la Escritura que nuestro Padre Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. También podemos mirar cómo el Señor nos dice que Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Así lo dice también la Escritura. También la Escritura nos habla y nos dice que nuestro Padre Dios es un Dios glorioso que no miente ni cambia su propósito. También dice en las Sagradas Escrituras que ese Rey maravilloso, que es nuestro Padre, ningún propósito que Él ha diseñado y designado, ningún propósito puede ser estorbado. Siempre tiene fiel cumplimiento. Como se dará cuenta, entonces, los hijos de Dios que hemos reconocido a nuestro Señor pertenecemos a un reino sobrenatural que está por encima de los reinos de esta tierra. Ese reino espiritual está operando en nuestros días y se hace manifiesto en los hijos que reconocen a su Creador. En los hijos que reconocen a ese Padre maravilloso. En los hijos que reconocen la manifestación de su amor hacia cada uno de nosotros. Puesto que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Y Él no escatimó ni a su propio Hijo. Nuestro Padre Dios lo entregó por todos nosotros. Y entonces el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios pregunta y dice ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Entonces cuando el apóstol escribe y dice hemos recibido un reino que es inconmovible hay que demostrar gratitud hay que corresponder hay que manifestar sensibilidad hay que manifestar ese agradecimiento ofreciendo un sacrificio un servicio un servicio aceptable agradable que se convierta en una fragancia grata delante del Señor en donde nosotros como sus hijos manifestemos esa gratitud esa correspondencia al gran amor de nuestro Padre Dios a ese Padre que de Él emana de Él fluye la vida vemos como al enviar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra y ese sacrificio de nuestro Señor se hizo manifiesto dice las sagradas escrituras que Él nos dio vida y vida en abundancia la gracia se hizo manifiesto en nuestras vidas para tener buenos pensamientos buena forma de hablar y respaldo en todas nuestras acciones también también nos vino a liberar de la cautividad en donde nuestros pies y nuestras manos estaban atadas a la maldad la libertad se hizo presente en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y a través del derramamiento de su sangre a través de ese derramamiento nos redimió nos santificó y nos justificó ese derramamiento de su sangre nos vino a purificar para que para que ahora nosotros como personas tengamos un santuario un templo en donde el Espíritu de Dios puede ingresar puede entrar estar dentro de nosotros la presencia divina pueda estar dentro de nosotros y formemos parte de la naturaleza divina somos privilegiados amado pueblo de Dios somos personas que debemos de corresponder además de lo que el Señor ha hecho por nosotros nos vino otorgar poder y autoridad sobre el mundo espiritual otorgándonos su gloria su nombre otorgándonos su palabra para que por ella podamos vivir para que por ella podamos caminar en esta tierra de manera especial junto con ello también el Señor activa emana de su hermosa gracia y de su hermoso trono la sabiduría la riqueza nos vino a enriquecer de una manera muy especial riqueza en tu espíritu riqueza en tu carácter riqueza en tus pensamientos riqueza en tus relaciones nos vino a conectar con una familia muy grande pero también riqueza en tus recursos en tus finanzas si algo ha otorgado nuestro Padre Dios es una apertura se abre la puerta para que el hombre de Dios la mujer de Dios reciba ese respaldo esa bendición en su ser como se dará cuenta somos privilegiados al tener a un Padre maravilloso a un Padre glorioso pero ahora veamos un poquito la conducta del ser humano veamos un poquito la manifestación del hombre en esta tierra si usted se acuerda una ocasión se acercaron diez leprosos solicitando la ayuda solicitando que fueran sanados que fueran limpios porque la lepra era una marca de impureza de inmundicia y era una enfermedad espiritual puesto que no había cura a través de la medicina sino solamente a través de la del arrepentimiento y el acudir ante la presencia de Dios y ante la presencia del sacerdote de ese entonces para que cumpliera o para que emitiera confesara lo que había hecho nos damos cuenta como llegan ante nuestro Señor Jesucristo diez personas y el Señor las sana el Señor las limpia las libera los vuelve a integrar al pueblo porque un leproso lo exiliaban estaba fuera del pacto fuera del territorio fuera de su familia era una persona aislada no había convivencia con un leproso y vemos como el Señor sana sana a los diez ¿sabe cuántos regresaron a dar las gracias solo uno solo uno regresó otorgando agradecimiento por el bien recibido como se dará cuenta la ingratitud la rebelión la insensibilidad se hace manifiesto de una manera triste triste y terrible en todo el corazón del ser humano por eso vale la pena hacer una reflexión vale la pena preguntarnos estoy correspondiendo al amor que Dios ha manifestado a nuestra vida estoy siendo un siervo de Dios reverente lleno de gratitud por lo que el Señor hace otorga y manifiesta en vuestras vidas decía el profeta Isaías en el capítulo 53 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino hay un descarrío la gente se aparta dice pero el Señor hizo que cayera sobre él hablando de manera profética el sacrificio que iba a ser nuestro Señor Jesucristo cayó sobre la iniquidad de todos nosotros entonces note como el ser humano tiende a olvidarse tan es así que el rey David le hablaba a su alma y le decía alma mía no te olvides porque el ser humano es más dado a agravar en su mente y en su corazón los maltratos los menosprecios los insultos las agresiones todo todo el plano negativo lo tiene muy guardado pero los favores las virtudes el abrazo el cariño el ser humano no lo toma en cuenta y hoy en esta mañana el espíritu de dios nos trae este mensaje para que reflexionemos para que meditemos para que nos hagamos esa pregunta estamos correspondiendo al gran amor de nuestro padre dios no estamos descarriados no te estás conduciendo por un sendero equívoco no estás considerando en tu vida ideas y conceptos que no te han ayudado a salir de ese pozo de la desesperación el único y soberano dios no miente él no cambia su propósito aunque nosotros seamos infieles una ocasión el profeta elías le habla al pueblo un pueblo que había experimentado la gloria de dios las leyes divinas las instrucciones y un pueblo elegido para que se convirtiera en la luz a las naciones pero dice el libro de reyes primero de reyes 18 21 dice que ahora ese pueblo estaba vacilando entre dos pensamientos estaba vacilando entre confiar en el creador y confiar en un ídolo o irse tras la idolatría confiar en las cosas materiales divagaba entre dos pensamientos también el profeta oseas en su capítulo 7 versículo 8 emitió un mensaje en donde le decía dios a su pueblo que se había mezclado con las costumbres con la filosofía y las ideas de las naciones y había asimilado en su corazón comportamientos totalmente alejados de la verdad y de la vida nuestro señor jesucristo en mateo 6 24 dijo una ocasión no se puede servir a dos señores tiene que haber una definición tiene que haber una ubicación en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y la escritura nos habla que hay un solo dios eso debemos nosotros de revisar a cuantos señores está sirviendo una ocasión el señor le habla le habla a la iglesia allá en apocalipsis capítulo 3 versículo 15 y le dice a la iglesia por cuanto ni eres fría ni eres caliente sino que te has convertido en una congregación tibia entonces nos habla de una tibieza nos habla de una de un caminar velado o sea sin ver con claridad la presencia de dios la presencia divina sus obras su amor su gloria su gracia operando en nosotros y cuando una persona camina en un plan tibio no se define entonces hay una turbulencia interna en su corazón en donde no hay placer no hay no hay satisfacción no hay un entendimiento claro de lo que es las sagradas escrituras mira la biblia como si fuera un libro religioso lee la biblia no comprende nada porque hay una manifestación de tibieza inclusive puede asistir la persona a la congregación y no sentir nada no percibir la presencia divina debido a que esa esa alma está en un plano de tibieza también vemos como el espíritu de dios inspira al apóstol santiago su capítulo 4 versículo 4 y vemos como la influencia del mundo material agobia seduce engaña manipula al corazón del ser humano manipula con una fuerza terrible en donde la persona deja de buscar a su creador por todas las cosas vanas de esta tierra y al fin de la existencia del hombre en esta tierra todo lo que haya logrado todas esas seducciones de este sistema no se lleva nada porque todo lo que es material es perecedero por eso el señor nos trae este mensaje para que ubiquemos nuestros pensamientos y nuestro corazón en donde debemos nosotros de considerar con mucha seriedad como lo dice aquí el apóstol pablo con un temor reverente con un sacrificio aceptable un sacrificio una ofrenda una una manifestación de gratitud como una fragancia agradable a nuestro dios y entonces cuando nosotros entendemos al reino al cual nosotros pertenecemos cuando manifestamos servicio agradable al rey al cual nosotros servimos que es el creador del universo entonces él es el que ordena él es el que da órdenes desde los cielos y bien claro lo dice la escritura que él ha puesto a dos testigos en esta tierra para que auxilien a los hijos dice puesto por testigo a los cielos y a la tierra los cielos otorgan lluvia la tierra otorga su fruto pero note que cuando el pueblo de dios en los diferentes ejemplos que vemos en las sagradas escrituras cuando el pueblo de dios se desvió su mente su corazón de servir al único creador del universo inmediatamente los cielos y la tierra emitieron también su veredicto el cielo se cerró y al estar cerrado el cielo la tierra tampoco dio su fruto intervino la sequedad la hambruna la enfermedad intervino la terrible decadencia cuando el ser humano se olvida de su creador cuando el ser humano omite se descarría se aparta del sendero de la vida del sendero de la paz del sendero de la alegría del sendero de la verdad la persona comienza a perder vigor energía salud respaldo y entonces se convierte en una persona en el asma reír de los demás después de tener un poderío una fortaleza después de manifestar un respaldo divino después se convierte en el asma reír y eso lo lo experimentó un hombre un ungido llamado Sansón vemos como venía el espíritu de Dios lo respaldaba la gente preguntaba los filisteos preguntaban y decían en qué consiste esa fuerza que tiene que es aquello que lo respalda que es aquello que hace que sea sobrenatural el espíritu de Dios la presencia divina y ahora nosotros tenemos esa gran virtud amado pueblo de Dios de ser partícipes lo dice el apóstol Pedro ser partícipes de la naturaleza divina por eso en esa en ese ascenso que tuvo Pedro Jacobo y Juan al monte y vieron la transfiguración le estaba diciendo el señor el mensaje que le estaba dando Dios a sus discípulos esta esta este ascenso esta elevación este esfuerzo esta perseverancia esta disciplina de estar junto de estar presentes de estar buscando al único y soberano Dios hará que vuestras vidas tengan una transformación una modificación un cambio sobrenatural tendrán un respaldo maravilloso tan es así que el apóstol Pedro llegó a decir bueno es estar aquí hagamos tres cabañas hagamos aquí tres estilos de vida porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo hay delicias a su diestra el señor rodea a sus hijos con bienestar con bendición el señor te hace partícipe de su herencia por eso el apóstol escribe y dice demostremos gratitud demostremos agradecimiento al que nos corona de favores demostremos nuestro servicio como una ofrenda grata al creador porque él ha sido maravilloso con nosotros entonces cuando vemos como las manifestaciones del ser humano es vacilar entre dos pensamientos se descarría se aparta se mezcla se asimila quiere servir a dos señores no es ni frío ni caliente es tibio le gusta tener amistad con el sistema de este mundo se involucra se mezcla eso habla de que necesitamos la ayuda del espíritu de dios eso habla de que necesitamos la ayuda maravillosa de la presencia divina de dios necesitamos que el señor abra nuestro oído abra nuestros ojos abra nuestro entendimiento y también que nos abra su hermosa palabra porque al abrir nuestro oído escucharemos su voz veremos su gloria veremos maravillas entenderemos el propósito y comprenderemos el escrito está entonces si dice la escritura que manifestemos gratitud demostremos gratitud por el bien recibido mire lo que dice el salmo 111 versículo 1 inicia con una manifestación de gloria de alabanza aleluya porque es lo que significa la gloria al creador la gloria al todopoderoso y entonces dice dice el salmista está hablando el rey david daré gracias al señor con todo mi corazón y mención ahí con todo mi corazón daré gracias al señor con todo mi corazón si el si la escritura nos habla de que pertenecemos a un reino incomovible que no tiene sombra de variación y rotación es el mismo de ayer de hoy y de siempre entonces vale la pena demostrar gratitud con todo nuestro corazón pero también habla dice en la compañía de los rectos de los rectos y en la congregación en la compañía de los que se conducen en ese sendero de rectitud en la compañía de los que caminan con ese mismo objetivo de agradar al creador y menciona y en la congregación qué importante es entender esto amados hermanos amado pueblo de Dios qué importante es que nuestro corazón esté lleno de gratitud y a su vez también compartir esto con la congregación cuando el señor nos permite estar congregados cuando el señor nos permite reunirnos juntos elevar nuestra nuestro agradecimiento porque grandes cosas ha hecho el señor con nosotros nos ha librado de la cautividad como no vamos a darle gracias nos ha librado del dolor nos ha librado de la tristeza nos ha librado del temor nos ha librado de la iniquidad como no vamos a darle gracias y dice con todo mi corazón salmo 86 12 te daré gracias señor mi Dios con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre así debe de ser nuestro pensamiento y nuestra entrega darle todo nuestro ser todo nuestro agradecimiento con todo el corazón y la gloria de su precioso nombre para siempre entonces aquí nos enseña el rey David a no olvidarnos como lo dice el salmo 103 no olvidarnos de los beneficios de las virtudes que otorga el creador de no olvidarnos que él nos ha coronado y acuérdese que una corona una corona va no 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 está integrado al cuerpo una corona no pertenece al cuerpo es un ornamento que se le pone a la persona para darle un reconocimiento o una distinción entonces si nosotros somos los hijos de un padre que tiene un reino inconmovible y un padre que no tiene sombra de variaciones el mismo de ayer de hoy y de siempre debemos entonces nosotros de entregar debemos nosotros de manifestar la entrega total de nuestra voluntad a ese creador porque no vamos a tener pérdida no se va no se va a derrumbar ese reino no es momentáneo no es pasajero es un reino eterno entonces esa corona que el señor nos pone son coronas de favores pero hay que demostrar gratitud el salmo 119 versículo 10 dice con todo mi corazón te he buscado con todo mi corazón te he buscado hay que buscar al creador con todo el corazón que tengamos el mismo anhelo el mismo la misma declaración que tuvo su siervo Moisés cuando el señor le dijo voy a enviar un ángel para que te acompañe en ese camino mi presencia no irá contigo no irá con el pueblo les otorgaré la compañía de un ángel para que los guíe y también les ayude a tener victorias pero vemos como la manifestación que había en el corazón de este hombre de Dios llamado Moisés dijo señor si tú no vas con nosotros yo no voy a avanzar así yo no puedo caminar en este desierto sin tu presencia yo no puedo caminar en este desierto sin tu ayuda es un pueblo muy grande es un pueblo elegido pero yo no puedo dirigir a un pueblo sin tu presencia amados amigos y hermanos conducir una familia conducir un discipulado conducir una congregación conducir un proyecto conducir un negocio sin la presencia de Dios todo es vano quizás haya logros quizás haya resultados favorables sí porque el señor envía su palabra envía su ángel envía su su respaldo claro pero que no sería mejor pedirle al señor yo prefiero tu presencia porque en su presencia hay plenitud de gozo se disfrutan los logros se disfruta la convivencia se disfruta el viaje se disfrutan las vacaciones se disfruta el negocio se disfruta la familia se disfrutan los bienestares cuando la presencia de Dios está en medio nuestro cuando la presencia de Dios se aparta de una persona entonces entra la persona en una crisis en un caos porque el mundo espiritual negativo se hace presente para querer invadir el corazón de la persona por eso el salmista el rey David nos enseña a buscar al señor con todo el corazón hay que buscarlo hay que anhelar que su presencia no nos falte cuando la presencia divina se apartó del templo de Jerusalén ya no hubo gloria ya no hubo presencia de la profecía ya no hubo fuego sobrenatural ya no estaba el arca ya no estaban tampoco las piedras divinas esas piedras de origen divino urín y tumín ya no estaban la presencia de Dios es tan necesaria y más en este tiempo que estamos viviendo necesitamos buscar al señor con todo nuestro corazón también en el salmo 119 34 otra petición otra manifestación del rey David dice dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla con todo mi corazón eso es demostrar gratitud eso es estar correspondiendo a lo otorgado por parte del creador dame entendimiento no quiero hacer locuras no quiero actuar locamente no quiero tener fracasos o tropiezos y aún así fíjese el justo cae siete veces y miren lo que hace el creador siete veces el señor lo levanta o sea que estamos en un reinado en una posición muy gloriosa en donde el señor no permite que sus hijos queden tirados a pesar de la infidelidad a pesar del descarrío y a pesar de la asimilación con costumbres y malos hábitos la bondad y la misericordia de Dios se hace presente por eso la oración que hace el rey David le dice dame entendimiento para que guarde tu ley quiero que mi corazón rebose de instrucción y que pueda ponerla por obra porque entonces así haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien necesitamos buscar al señor necesitamos entender sus mandamientos y salmo ciento diecinueve cincuenta y ocho dice suplique tu favor con todo mi corazón que nos habla de que cuando tengamos esa comunión con nuestro padre Dios haya esa intensidad haya esa esa intención esa fuerza esa fe de que mi padre el creador escuchará vuestra petición que lo hagamos con esa fe esa confianza esa seguridad de que nuestro padre genera la respuesta divina entonces note como hay que manifestar gratitud con todo el corazón buscar al señor con todo el corazón alabar y glorificar su santo nombre con todo el corazón que el señor nos dé entendimiento para guardar sus instrucciones con todo el corazón nuestras oraciones tienen que ser manifiestas con todo el corazón y vamos vamos a mirar como en el en el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 Dios habla y dice ahora Israel quien es un Israel aquel que ha trascendido aquel que se conduce en forma recta aquel que ha luchado por su bendición aquel que ha luchado por su primogenitura aquel que no se rinde ante la adversidad aquel que siente y cree y recibe el respaldo divino aquel que guarda los mandamientos e instrucciones de su creador ese es un Israel ese es un hombre que ha luchado por su bendición que no se rinde que no se doblega ante ante la amenaza de las estructuras diabólicas y negativas aquel que comenzó con las bolsas vacías pero tuvo la intensidad y la fe en creer que hay un Dios que de él fluye la vida el don perfecto la buena dadiva y le dijo señor si tú me guardas en mi camino si tú me proteges en este camino me das pan para comer y vestido para vestir entonces yo me manifestaré también entonces yo también te ofrendaré entonces yo manifestaré mi gratitud entonces con acciones con hechos con manifestaciones otorgaré también la correspondencia a lo que tú me has dado y el señor nuestro padre es fiel y escucha y mira la intención de vuestro corazón cuando estamos dando lo mejor de nuestra vida y mire lo que le dice el creador a su pueblo ahora ese hombre se multiplicó en una nación a tal grado de que esa descendencia de Abraham se ha convertido en una descendencia como las estrellas que alumbran en medio de la oscuridad ese es un Israel Dios Dios te ha llamado amado hermano amado pueblo de Dios amada hija de Dios para que tú seas una mujer un hombre que alumbre que magnifique que brille en medio de las tinieblas en medio de este ambiente que ha estado fastidiando hostigando la salud del ser humano tú como hijo de Dios nos invita al creador a que brillemos magnificando su nombre su poder su gloria su gracia y nos dice lo siguiente y ahora Israel que requiere de ti el señor tu Dios que requiere de ti ese padre de la gloria sino que temas no que vivas en una situación de miedo no sino que lo honres corresponde respeta reverencia a tu creador porque ese es el principio de la sabiduría porque ahí es donde comienza la buena conexión cuando nosotros reconocemos a nuestro creador dice que andes en todos sus caminos cuáles son esos caminos de nuestro creador bondad justicia rectitud conexión con la vida eterna el reconocimiento y gratitud la pureza y el dominio y la autoridad son los caminos que nos conducen a la vida dice que le ames que manifiestes ese amor hacia tu padre Dios y que le sirvas al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma amado amado pueblo de Dios si algo si algo quiere ver si algo anhela nuestro padre Dios es ver que sus hijos vivamos brillando vivamos en alegría vivamos en una confianza en una seguridad magnificando proclamando las virtudes del reino al cual pertenecemos por eso el apóstol Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio no me avergüenzo de las buenas noticias del reino no me avergüenzo de estar conectado a ese padre de la gloria no me avergüenzo de tener una conexión divina no me avergüenzo de tener un respaldo divino porque el evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree como no vamos entonces a manifestar gratitud como no nos vamos a esforzar en darle lo mejor al creador como no vamos a integrar todo nuestro nuestro corazón al servicio a Dios si tantos favores tantos beneficios Señor nos ha librado de la muerte el Señor nos ha librado de la maldición el Señor nos ha librado de la maldad hoy en esta mañana el Señor nos trae este mensaje si miras tú que hay alguna manifestación de doblez en tu corazón de titubeo de incredulidad de duda pídele al Espíritu de Dios que ilumine tus ojos ese padre de la luz que quite las escamas de tus ojos para que puedas mirar con claridad que estar conectado con Dios no es religión es vida es paz es verdad es alegría es bendición que el Señor abra tu oído y tu entendimiento para que en el momento en que la escritura se abre puedas reconocerlo y todo todo esa toda esa esa escama que cubre la visión y el entendimiento humano se ha quitado y puedas entonces levantarte y tener esa expectativa de regresar a la Jerusalén de arriba y que tengas ese deseo de decir yo voy a regresar a mi patria voy a regresar a mi patria de donde yo vine la Jerusalén de donde emana la libertad la vida la alegría así es que amado pueblo de Dios retornemos al creador modifica tu sendero si te has descarriado si te has apartado si divagas entre dos pensamientos si titubeas en tu fe hoy el Señor te trae esta palabra hoy el Señor te dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón porque el te sale al encuentro para extender su mano consolar tu vida consolar tu corazón llenarte de bendición y entonces podrás emitir la declaración que hizo el apóstol Pablo quien me podrá separar del amor de Cristo quien me podrá separar de esa conexión de esas cuerdas sobrenaturales de donde emana el poder y la gloria para nuestra vida porque entonces se entiende el propósito se entiende la gloria que el Señor ha puesto en vuestras vidas es una mañana en donde tenemos que reflexionar si te has descarriado te has apartado bueno es volver al creador vuelve alma mía a tu creador y no olvides ninguno de sus beneficios pertenecemos a un reino incomovible demostremos gratitud con un servicio aceptable y un temor reverente al creador el Señor te ama mucho y el quiere y busca vuestro bienestar oramos por las peticiones oramos por las necesidades ponemos en las manos del creador nuestras necesidades y si te has desconectado te has descarriado te has apartado del camino hoy es una hermosa oportunidad que Dios te da para que te reconcilies con el creador para que lo busques para que tu vida esté conectada a la fuente de gloria a la fuente de luz para que vuelvas a tener ese ánimo esa alegría esa paz en tu ser oramos Padre del cielo en esta mañana te agradecemos porque nos has permitido ministrar este consejo de tu palabra muchos de tus hijos están pasando por momentos adversos momentos complicados en su salud en su economía en su vida matrimonial Dios bueno suplicamos tu pronta ayuda ahí donde se encuentran ellos ahí donde ellos están recibiendo esta señal este mensaje por tu gran amor tu gran misericordia y bondad envía la pronta ayuda envía la salud la sanidad envía mi Dios el consuelo envía Padre tu preciosa luz y tu verdad envía la gracia la provisión el sustento envía los recursos envía la protección divina y que tus hijos en esta mañana vivan seguros confiados de que tu mano abastece sana levanta restaura consuela te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre tus hijos sean restaurados muchos de ellos se han descarriado se han apartado o titubean o caminan de una manera tibia Dios bueno ten misericordia y seas tú abrazándoles así como aquellos caminantes de Maús tú los ayudaste para que retornaran a Jerusalén ayuda a tu pueblo ayúdanos a todos para que podamos tener ese objetivo y esa visión de retornar a la Jerusalén de arriba te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo muchas gracias te damos Señor amén y amén amado pueblo de Dios tengan ustedes esa confianza esa seguridad y tener muy presente que nuestro Dios no es variable no titubea nuestro Dios es fiel nuestro Dios cumple y Él está al pendiente de las necesidades de sus hijos te invito para que nos sigas en las redes sociales en Facebook ministerios la gloria del rey central y en YouTube si puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube para que se te notifique en el momento en que tengamos una nueva enseñanza un nuevo consejo pueda llegar a la notificación a tu teléfono y también nos ayudarás mucho el que compartas la palabra del Señor a tus seres queridos ya que la palabra de Dios es viva y eficaz y hace un produce una sanidad de bienestar al alma nos dará mucho gusto también que si puedes darle like para que llegue a más personas este este mensaje te lo agradecemos en gran manera bueno pues yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y que el Señor te bendiga de manera sobrenatural muchas bendiciones para todos